Ya bueno, Pablo, te vamos a dejar que lo cuentes vos. No, nada, bueno, hace un tiempo vengo... Ya no tengo más ganas de jugar. Es difícil, es difícil soltar, pero... Nosotros los deportistas somos un poquito egoístas, ¿sabes? Tenemos un ego muy grande y podemos... Creemos que podemos seguir eternamente jugando. Yo ya lo quiero más. Estoy orgulloso de mi carrera, de mi equipo. Mi familia está en la tribuna. Bueno, no puedo más, estoy cansado. Así que ya está, para mí ya está. A ver, creo que es para resaltar lo entero que te retirás. Sí, es una decisión personal, porque no te retirás jugando 3, 4, 10 minutos en el partido. Te la bancás en el 3 defensivo, todo el partido y en el pivot, en ataque. Sí, si lo pienso, quizás podría jugar un año más, dos años más, pero no, no, ya... No quiero más. Quiero retirarme así, en buen nivel, dejar una buena imagen. Me parece que estos últimos seis meses hice buenos partidos, ganamos el Nacional, segundos acá, segundos el torneo. Bueno, no estoy cansado y quiero disfrutar de otras cosas y bueno, es difícil, es difícil. Te hago una pregunta más. Si tenés que hacer una reflexión sobre tu carrera, toda la parte de la selección y en todos los equipos en los cuales has jugado, ¿qué es lo más importante que te dejó este deporte? No, ellos, todos los jugadores de handball. Creo que más allá de la selección, los campeonatos, me parece que mi objetivo siempre fue dejar una buena imagen en los clubes, con los jugadores, creo que puedo ir a cualquier cancha, puedo cruzarme con cualquier jugador y hay un respeto y eso me pone orgulloso de mí. Mucha suerte para lo que viene en tu vida, entonces. ¿Cómo? Mucha suerte para lo que viene en tu vida, entonces. Gracias. Quiero decir...